América Más Y te quiero andar De la Argentina hasta México Pasando por Paraguay Mi mano limpia en Bolivia Franca tendero Que me lleve el fin con mayo Que me trae el mambo de A pueblo de todas partes A pueblos contigo iré Pie, 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 pie con mano Iremos que pie con pie Besa para las partes A pueblos contigo iré Pie, pie, pie con mano Iremos que pie con pie Jamai que en inglés llorando Hay tiempo a actuar Empapiam en otras islas Y todas sin libertad Santo Domingo tan santo Lleva a tu altar Tan santo, santo Domingo Y vámonos a la mar De Muñoz en Puerto Rico De Muñoz en Puerto Rico Quiero saber Porque dice siempre, dice Porque dice siempre, dice A pueblo de todas partes A pueblo de todas partes A pueblos contigo iré Pie, 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 pie con mano Iremos que pie con pie Ay, mi compadre Cañoto Vuelve a partir Con tu guitarra cantora Que yo te voy a seguir Los buenos jenecheros Cantando van Y hoy nuevamente Con estudiantes y obreros Y no se separarán Como estamos todos juntos Voy a contar Un cuento que me contaron Y no he podido olvidar Padre Bolívaro, padre Martín y amor Era una noche estrellada Y el viento lo repitió Y va herido por nuestra América Y va el viento así Un bolívaro a caballo Hace trinando a Martín La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Lá, la, 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 la! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la... Gracias.